Buenos días. Mi nombre es Ana. Soy de Francia. Tengo 23 años y soy una estudiante de Derecho Internacional de Negocios. Porque tengo ya inglés como un segundo idioma. Y yo quise tener otra lengua y pienso que el español es un idioma muy interesante. Porque mi prima fue a Colombia hace dos años, durante un año, con una organización. Y él me dijo que es un país muy chévere y que necesito estar en Colombia para comprender que Colombia es un país muy interesante. El día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy. Creo que es en el parque de Simon Bolivar. Café. Porque creo que es un país de Sudamericano muy interesante y la cultura es muy grande y hay una gran historia también. Y desde hace cinco años sobre, es un país que se ha abierto al mundo y la gente es muy gentil. Y es un país, creo que es un país, creo que es un país muy interesante para visitar. Porque es, es el mejor, es la mejor escuela. No, porque la clase es muy interesante con muchos ramas y todos para hablar español muy bien. Las profesoras son muy gentiles y después porque para mí es muy interesante. Hay una escuela en Bogotá, una escuela en Virginia y Catarina también. Entonces es una buena manera para viajar a Colombia y al mismo tiempo estudiar español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!